¿Jorge Bergoglio hoy es juzgado también por su extracción de menores en la causa en el juzgado de Coraza? ¿No lo sabe? ¿Sigue Christian von Bernitz siendo sacerdote? ¿No le conmueve a Bergoglio? ¡Oh, casualidad! Todos sabían. Acá se probó un plan sistemático de su extracción de menores a mujeres embarazadas en manos de estos tipos. ¿No sabe nada de eso Jorge Bergoglio? La testigo es parte de una familia diezmada por la dictadura. Sabe tanto la iglesia católica, esa cúpula, que con excepción de cuatro o cinco obispos, todos fueron partícipes de este horror que vivimos. Y hoy realmente escuchamos algo que es tan importante como la responsabilidad de Bergoglio, que no hace más que hablarle al pueblo y hacerse el buena persona, ¿no? Con los niños y contra el aborto y contra... Y cuando ellos saben del horror que se vivió en estos centros de tortura y de muerte. Adriana Calvo, entre tanto, sobreviviente y querellante, corroboró la presencia de la docente embarazada en la misma dependencia donde ella estuvo secuestrada. Elena de la Cuadra permanece desaparecida, lo mismo que su marido y su hija Ana Libertad, nacida en junio de 1977 en la Comisaría Quinta de la Plata, que era visitada por Von Bernitz. Una vez más, y a pesar de que me limité a los hechos vinculados a Elena de la Cuadra, que es la compañera por la cual me citaron, la verdad que me metí dentro del campo de concentración nuevamente y el hecho de que Julio López no esté aquí es muy, muy fuerte. Estar declarando sin él es la primera vez que me pasa, por supuesto, de estos 20 o 25 años que llevo declarando, tener que declarar con un compañero desaparecido. Adriana Calvo de la Borde, integrante de la asociación Ex Detenidos Desaparecidos, exhibió un gráfico con los 29 centros clandestinos de detención. Están 135 represores y 1.238 detenidos identificados que integraron el circuito CAMPS y pidió que se unifiquen las causas al considerar irracional el criterio de juzgar los delitos de lesa humanidad por las víctimas y no por los centros clandestinos de represión. Están todas las pruebas, esto no se puede seguir investigando como si fuera una suma de delitos. No se puede, esto fue un genocidio y como tal hay que investigarlo. No como una manga de locos que salieron a matar gente y que hay que probarle cada delito.